Hola comunidad de corazón pacífico.com Desarrollo humano y centro de pensamiento del pacífico Aquí estamos para siempre presentar temas muy importantes Temas relevantes para esta región occidental Para esta capital del pacífico, para todo el pacífico, para toda la cuenca del pacífico Y hoy si que precisamente nuestro pensamiento Es coherente con el invitado Vamos a hablar de Invest Pacific Con su director Alejandro Osa Ahora conversando Doctor Alejandro, antes de saludarlo Aquí al aire, pues hablábamos de su recorrido Un recorrido que pasa por negocios internacionales Que pasa por haber estado en la China Ahora nos dirá usted puntualidades de esto que estoy señalando Pues lo saludamos, bienvenido Bueno, muchas gracias por esta invitación Feliz de estar aquí compartiendo con ustedes Compartir contigo y con tu programa Y pues muy contento y con muchas expectativas de este programa Y de este espacio Si, comencemos en una presentación personal De su perfil profesional Bueno, yo soy egresado de negocios internacionales de la Universidad Fiden en Medellín Termino mi universidad en una universidad alemana Muy interesado pues por desarrollar esa dimensión internacional Que me seducía bastante Yo regreso a Colombia Entro a trabajar en ese entonces con ProColombia Aquí en Cali Ayudando y promoviendo a las empresas de la región A fortalecer su perfil exportador Después de dos años de trabajo Voy a trabajar a IBM en Bogotá Y estando en IBM me vuelven a llamar de ProColombia A ofrecerme esa maravillosa oportunidad y experiencia de vida De irme a manejar la oficina de ProColombia en China Que al mismo tiempo era el agregado comercial De la Embajada de Colombia en China Y allá estuve siete años Y ya de allá me regreso para acá La tierra jala Y pues para mí fue un gusto poder aterrizar nuevamente en Cali Mi ciudad Hombre, qué bien pues Pues no puede haber, digo yo Una persona pues más indicada Para manejar Inves Pacific Usted en esta coyuntura tan especial Sabiendo que el mar Pacífico Todo el mundo lo está diciendo Es el mar del siglo XXI A propósito Tenemos las llaves Del mar Pacífico Qué vamos a hacer con ellas Bueno, mira Yo siempre he dicho que Colombia en el siglo pasado Se enfocó mucho en la cuenca del Atlántico Y es como esa constante paradoja, ¿no? Cuando tú tienes tantas ventajas que te llega a ti por azares de la vida No terminas realmente desarrollando e impulsando todo tu potencial Nosotros en vez de aprovechar ese acceso que teníamos Tanto al Atlántico como el Pacífico El siglo pasado optamos por impulsar nuestro relacionamiento fue con el Atlántico Porque en ese entonces tenía de pronto sentido en la medida en que los principales mercados del Atlántico El Atlántico que era América del Norte y Europa Era aquella fuerza que estaba generando una atracción importante en el desarrollo y en el crecimiento económico Y solamente se la dedicamos al Atlántico Países como Perú, países como Chile que no tenían esa fortuna de estar ubicados en esos dos espacios Pues solamente tenían una apuesta y esa apuesta fue el Pacífico Lo que no nos imaginamos en el siglo pasado Es que la cuenca del Pacífico fuera a despertar con tanta dinámica y con tanto entusiasmo Cogiéndonos a nosotros como colombianos un poco rezagados en nuestro nivel de relacionamiento con esa cuenca En donde países como Chile y como Perú que no tenían otra opción como ya lo dije Pues enfilaron todos sus esfuerzos y todas sus baterías para relacionarse con la cuenca del Pacífico Y hoy en día nos damos cuenta como Chile y Perú son un referente en su relacionamiento Y en su integración comercial con los países asiáticos Fueron los primeros países que firmaron tratados de libre comercio con China, con Corea, con Japón Con Indonesia, con Hong Kong Y nosotros apenas estamos llegando a la fiesta Lo importante es que ya hay un reconocimiento de esto Ya finalmente el gobierno se le está empezando a quitar esas tortículas que tenía Que no le podía permitir girar su atención a la izquierda Es decir hacia el Pacífico Y ya finalmente estamos llegando y estamos mirando y nos estamos dando cuenta Como dijiste ahora que el siglo XXI es el siglo del Pacífico Y no solamente tiene que ser algo reconocido por el gobierno Sino también por todos nosotros como empresarios, como estudiantes, como académicos De que es importante que nos movamos un poco de esa zona de confort Y empecemos a mirar como nos relacionamos mejor con el Pacífico Latinoamericano y el Pacífico Asiático En este caso si es mejor mirar un poco hacia atrás Porque voy a citar dos nombres que se vienen en este momento a la mente Don Sebastián de Velalcázar Nuestra estatua e insigne Hace rato nos marca para allá Para el Pacífico Entonces nosotros no hemos sido inquietos en saber que ha pasado Sin embargo, don Harold Eder hace 150 años Trajo el primer molino hasta Buenaventura Y de Buenaventura para acá Lo trajo en Mulas 150 años Mira la visión que tuvo don Harold Eder Precisamente una empresa y una familia Que ha hecho cosas supremamente importantes por esta comarca Pero hace tanto tiempo, Alejandro Que ahí está El hombre de don Sebastián mirando y diciendo Para allá es el cuento Y tantas multinacionales que también vieron en Cali y el Valle del Cauca Su mejor forma de asentarse en Colombia Es que la historia de las multinacionales en Colombia Entró, fue por el Valle del Cauca Se asentaron acá y son multinacionales que llevan 60, 70, 90 años Y que están instaladas acá ¿Por qué? Por esa cercanía y por ese espacio geográfico que permite la entrada al Pacífico Alejandro, la filosofía de Inves Pacific Primero que todo es atraer empresas Atraer la inversión extranjera O fortalecer las empresas que hay en el Valle del Cauca Para que miren el mar de Balboa Pues mira, nos gustaría poder decirte que todas las anteriores Pero dentro de una estrategia tenemos que Hacer algunas renuncias y algunas apuestas Nuestra estrategia está dirigida principalmente a tres elementos El primero, como tú lo mencionabas Que es la atracción de la inversión nacional y extranjera al Valle del Cauca O sea, para nosotros es tan importante la empresa surafricana Que quiere venir a invertir al Valle del Cauca Como aquella empresa santandereana, barranquillera, antioqueña Que quiera venir a invertir en nuestra tierra, en nuestra ciudad, en nuestra región Ese es nuestro primer eje Pero tenemos otros dos ejes que son muy importantes Y que han surgido de ese entendimiento de nuestro oficio Y es que nosotros no podemos hacer esta tarea solos Nosotros simplemente somos unos gestores comerciales Que llevan en sus portafolios Toda una propuesta de región Para traer al inversionista que se instala en el Valle del Cauca Pero más allá de ese portafolio Hay que ser muy cuidadosos con qué elementos le estamos incorporando al portafolio Y sobre todo, cuál es ese entorno Que se está configurando Para que la inversión y los negocios sean mucho más óptimos Seamos una tierra mucho más fértil Entonces, pues, más allá de atraer la inversión Lo que estamos haciendo es construir un ecosistema Configurar un mejor ecosistema Para que exista un mejor entorno de los negocios Y eso no lo podemos hacer nosotros solos Ahí es en donde nosotros tenemos que trabajar con la gobernación Tenemos que trabajar con la alcaldía Tenemos que trabajar con los centros de investigación Tenemos que trabajar con las universidades Tenemos que trabajar con la empresa privada Para asegurarnos que entre todos No solamente estemos empujando para el mismo lado Sino que estemos empujando en el mismo ángulo Porque también se trata no solamente de empujar para el mismo lado Sino que si empujamos en el mismo ángulo Pues vamos a tener ganancias más tempranas Sí, completamente de acuerdo No, yo de ninguna manera soy pesimista No, cuando cito algunas cosas Digo que hemos estado despreocupados frente al mar No, vamos a comenzar de ahora Vamos a hacer esta charla a partir de este momento El presente es muy bueno Hay un tema que le toco Lo importante que ha sido en el departamento del Valle en los últimos años Una diversificación económica Sí Eso ha jalonado la economía vallecaucana de manera impresionante Hasta ser hoy por hoy la región que más crece Es la región que más crece Estamos, es más, estamos creciendo al doble lo que está creciendo el país Y eso ha sido gracias por esa diversificación industrial y empresarial que tenemos en el Valle del Cauca El Valle del Cauca no participó de esa gran fiesta Y ese un minero energético que tuvo el país por tantos años Y ya parece que no lo vamos a tener Lo tendremos a un quinquenio, cinco años más De ahí para adelante no De ahí para adelante no Sí, a no ser de que resulten nuevos hallazgos Lo cierto es que la incertidumbre minero energética es grande hoy en día en Colombia Pero siempre ha dicho, sobre todo lo he escuchado a Esteban Piedradita Diciendo que nosotros nunca hemos dependido No, esa es nuestra fortaleza Esa es nuestra fortaleza Lo que pasa es que, pues, a ver, no hemos dependido de ella Pero como que no hemos anunciado bien a los cuatro vientos Que nosotros no tenemos nada que ver con Es decir, perdón por la expresión No tenemos nada que ver con el petróleo No lo tenemos, no tenemos nada que ver No tenemos nada que ver Y eso para mí es una gran fortaleza Porque al no tener esa riqueza Que es una riqueza que no genera efectos multiplicadores dentro de toda la Digamos que dentro de toda la sociedad o la región Porque pues son unos pocos los que se benefician de ese boom Lo cierto es que en el Valle del Cauca Gracias a esa diversidad hemos logrado sobrellevar esos momentos Digamos de tormentas económicas que hemos vivido Y las hemos sabido sobrellevar bastante bien Porque en la medida en que existen esos nubarrones Por ejemplo, en el tema minoenergético Pues eso terminó convirtiéndose en una gran ventaja para el Valle del Cauca Porque esa situación generó un cambio macroeconómico muy importante en Colombia Y fue la tasa de cambio Y esa nueva tasa de cambio que hoy en día tiene Colombia Es una tasa de cambio que le está dando un respiro Y le está dando, está de alguna manera logrando almacenar aún más oxígeno En el empresario Vallecaucano Porque nuevamente, no solamente se está generando una sustitución de importaciones Con producto local Sino que nuestros productos ya son más atractivos para los mercados internacionales Y ahí es en donde es importante hacer un llamado a los empresarios A que se dejen seducir por el mercado exterior Que se dejen seducir por las exportaciones Porque pues es una muy buena forma de equilibrar de alguna manera Esas fuerzas, digamos que económicas Que podamos estar viviendo en estos momentos en Colombia Y poder diversificar un poco el riesgo Y poder empezar también a generar negocios Interesantes, de alto valor en mercados extranjeros Sí, no, y vamos camino a todo Tenemos el talento Así es Estamos formándonos en una excelente competitividad Y hay innovación De acuerdo, de acuerdo Dentro de estas conversaciones que estamos planteando Ya has mencionado dos de los cinco principales atractores Para atraer la inversión al Valle del Cauca Es más, tres, una de ellas que mencionaste al principio fue el Pacífico Sin duda la ubicación estratégica del Valle del Cauca De cara a tener el puerto más importante sobre el Pacífico No solamente colombiano, sino de los puertos más importantes del Pacífico latinoamericano Eso sin duda genera una oportunidad y genera una gran ventaja competitiva Para los empresarios vallecaucanos Entonces esa es una de esas grandes fortalezas y elementos de nuestra propuesta de valor Para atraer inversión Pero no solamente para atraer inversión También para que de esas ventajas se apropien los empresarios vallecaucanos La segunda Es de doble vía La segunda La segunda es como lo mencionaba El tejido empresarial Porque es que ese tejido empresarial permite Que se generen unas mejores cadenas de valor Que hayan unos mejores encadenamientos productivos En donde para una empresa multinacional es importante Llegar a un ecosistema empresarial En el cual se pueda abastecer de necesidades básicas O necesidades no necesariamente básicas Con ciertos componentes de agregación de valor Para que ellos puedan poder ser más competitivos Porque pues no van a tener que traer esos insumos No van a tener que traer esos productos en proceso Para integrarlos a sus cadenas productivas desde afuera Sino que lo van a encontrar desde acá Desde la región Y el tercer elemento al que hace referencia Que es uno de los más importantes sin duda Es el recurso humano El hecho de que tengamos ese número de universidades Bien calificadas Bien acreditadas Que están generando Alrededor de 25 mil personas Que se están graduando al año En el Valle del Cauca Pues sin duda Eso es un elemento importante Porque si estamos Digamos que si tenemos una ecuación Y esa ecuación es Tejido empresarial Que es la experiencia en el trabajo De los empleados O de los De la parte operativa Y fuera de eso Tenemos una academia Que esté ofreciendo los cursos De primer nivel De talla mundial Si juntamos experiencia Y conocimiento Pues vamos a tener Un know-how Un conocimiento profundo Sobre el que hacer Y eso es lo que de alguna manera Está dándole un impulso importante Al desarrollo De la atracción de inversión Al Valle del Cauca Si estamos como en una primavera Vallecaucana Sin duda Bueno Ahora yo le pregunto Por dos casos Que me han llamado poderosamente La atención De llegada De inversión Dos Zona América ¿Cómo va eso De Zona América? Y uno Me llama la atención Que una multinacional China Vino Miró terrenos En Candelaria Para instalar allí Un negocio De energías Renovables Páneres solares Sí Bueno Por el lado De Zona América Zona América Se convierte En una de nuestras Principales Argumentos De venta De región Porque Es un Va a ser Es parte de un gran Ecosistema Del conocimiento Lo que vamos a tener Que se está ubicando En lo que nosotros Conocemos O al interior De Inves Pacific Le llamamos El clúster Del conocimiento Porque Zona América Se va a poder Nutrir De todo ese Desarrollo De todo ese Crecimiento Profesional Académico Que se está Desarrollando En esa zona Zona América En menos de Tres kilómetros A la redonda Tiene prácticamente Toda la oferta Educativa Superior De Cali Y de gran parte Del Valle del Cauca Entonces eso Sin duda Fue uno de los Principales elementos Que consideró Zona América Para instalarse En Cali Porque en ninguna Otra ciudad De Colombia Lograba Encontrar Y generar Ese clúster De conocimiento Y ese clúster De conocimiento Un jugador De la talla De Zona América Lo identificó Fue aquí en Cali Y por eso Es que se trajo Esta operación Zona América Ya en su última Fase va a generar Entre 18 mil Y 20 mil Empleos Pero van a ser Empleos De alta calidad Porque van a ser Empleos De gran conocimiento Van a ser Empleos En donde Aquellos estudiantes De las universidades Van a tener La posibilidad De poderse Vincular A una empresa De conocimiento Mientras están Estudiando Para empezar A obtener Y ganar Mayor Experiencia Laboral Van a poder De alguna manera Estudiar Y vivir Cerca De sus centros De sus puestos De trabajo Que como lo digo Serán puestos De trabajo De alta calidad Porque no van a ser Puestros de trabajo Digamos De actividades Varias No Van a ser Personas De conocimiento Ingenieros Farmacéuticos Ingenieros Químicos Ingenieros Electrónicos Lo que estamos Pensando En Sonamérica Es traernos Empresas Realmente Que gestionen Y promuevan El conocimiento Entonces Sin duda Estamos muy satisfechos Con Con la presencia De este jugador Ya esperamos Que para Principios Del segundo Trimestre Es decir Por los lados De abril Mayo Ya Sonamérica Tenga su primera Tapa lista Ya estamos Viendo El interés Y la llegada De varias Empresas Internacionales Que están muy Interesadas Por invertir Ahí Y estamos Supremamente Entusiasmados Y motivados Con la idea De De dotar A Sonamérica Con empresas Interesadas De primer De primer nivel En lo que tiene que ver Con la gestión Del conocimiento Ahí viene Lo importante De que todos Estemos unidos Así es Porque No lo podemos Desconocer Nos falta Infraestructura Para ese lado Así es Nos falta Una mejor vía En Cañas Gorda Nos falta Una mejor vía Cali-Jabundí Eso es A gritos Así es Así es Estamos de acuerdo Y de alguna manera Tanto con la alcaldía Como la gobernación Encontramos que Ahí existe Una maravillosa Voluntad Para apoyar El ejercicio Que estamos haciendo Y cuando Nosotros llegamos A ellos Para presentarles Aquellos Inhibidores O presentarles Aquellas Oportunidades De mejora Del destino Del Valle Del Cauca Y de Cali Para atraer La inversión Siempre hemos Encontrado Una Poderosísima Receptividad Respecto a estos temas Y estamos 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 Viendo También Como Esos dos elementos Que estás Comentando Sobre las necesidades De acceso A Zona América En general Al sur De Cali Ya se están Llevando a cabo No solamente Por el lado De la malla Vial De Cali Sino también Por la malla Vial Del Valle Del Cauca Ya hay programas Ya se están Identificando Los presupuestos Y se están Aterrizando Los proyectos Para poderle Dar un mayor Oxígeno Al transporte Y a la movilidad En esa zona De la ciudad Si Ya por lo menos La zona Para el norte Toda esa zona Vial Del Valle Del Cauca Es buena Faltan algunas Cosas Digamos De carreteras Terciarias Y Conexión Pero es Es excelente Bien Demarcada Amplias Pero en la que hago Referencia Es de acá Para el sur Ah no 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 Claro Ah no 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 Si la Panamericana Se va a extender Un tercer carril Se va a extender También La avenida Simón Bolívar Para que haya Un acceso También por el otro lado De donde queda Zona América Para desembotellar Un poco Ese flujo Vehicular Que hay tan grande No Por ejemplo La Libre Acá Por el sucede Allí también Si Ahí está Autónoma Está Javeriana Está Isesi La del Valle La del Valle Claro Otro aspecto Importante En esto De la Alianza Es precisamente Bueno El orden Institucional El orden Gubernamental Tanto la Gobernación Y la Alcaldía Tiene facultades Para algunas Exenciones De impuestos Para algunas Prebendas Necesarias Para conquistar Esa inversión Extranjera Si Si lo tienen Si lo tienen Con las alcaldías Estamos trabajando En eso No solamente Con la Alcaldía De Cali También la Alcaldía De Palmira Ya firmó Un 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 acuerdo Con el Consejo Para ofrecer Unas Unos incentivos Tributarios En industria Y comercio Y predial Bugua También ya tiene Lo mismo Estamos hablando Con otros municipios Para Para que sean Más sensibles A esto Para que piensen No piensen En lo que van a dejar De ganar O percibir Por 10 años Sino que pensemos En cómo estamos Aumentando El tamaño De la torta Que es mejor Tener Un porcentaje De algo Y no el 100% De nada Y el tamaño De la torta Que perdure Y que el tamaño De la torta Perdure Pero más allá De eso Me parece importante Hacerte un comentario Adicional Por supuesto Que las alcaldías Y la gobernación Tienen escenarios Tienen espacios De moverse Para generar Este tipo De atractivos Fiscales Pero hay muchos Más elementos Que seducen Más a un inversionista Que no necesariamente Son temas De impuestos Cuando uno ve Cuáles son Las 10 principales Racionales De por qué Un inversionista Llega a un destino Pues uno encuentra En el puesto 6 o 7 Encuentra Es el tema De incentivos Tributarios Y entonces El primero El primero Puede ser Ese tejido Empresarial Existente Dentro del Dentro del país O dentro De la zona Entre los primeros También se encuentra El tamaño Del mercado Pero hay uno Que es muy importante Y es el recurso Humano Es el recurso Humano Ese es Vital O sea Nosotros no somos Una región Minero Energética Pero nuestro Principal recurso Natural Es la gente Que tenemos Y ahí si hay Elementos En donde Las alcaldías Y las gobernaciones Pueden ayudar Y contribuir A terminar De perfilar Y de terminar De pulir Ese recurso Humano Porque Si existe La posibilidad De que una Alcaldía Por ejemplo Empiece A partir De esas Necesidades Que nosotros Estemos Identificando Empiece A pulir Un poco Más Esos Estudiantes Que se están Graduando De los Colegios Y las Universidades Y me quiero Referir Puntualmente Al tema Del bilingüismo Nosotros Estamos Viendo Que en el Sector Servicios Un factor Diferenciador Es el Bilingüismo Lo que Estamos Hablando Tanto Con la Alcaldía Como con La Gobernación Es la Posibilidad De que Hayan Mayores Presupuestos De estas Dos Instituciones Públicas Que estén Destinados A la Mejor Enseñanza Del Inglés Como Segunda Lengua Porque En la Medida En que Aquellos Colegios Municipales O Colegios Del Departamento Estén Saliendo Estudiantes Con unos Buenos Niveles De Inglés Estos Estudiantes Rápidamente Tan pronto Cumplan 18 Años Van A Poderse Insertar Dentro De Las Cadenas De Servicios Se van A Poder Relacionar Y van A Poder Tener La Verdadera Oportunidad De Hacer Ese Salto De La Rana En Donde Ya No Van A Poderse Que No Van A Tenerse Que Quedar En Ese Mismo Círculo De Tornero De Soldador De Mensajero Sino Que Ya Van A Poder Brincar A Una Oportunidad Para Desarrollarse Profesionalmente Dentro Una Empresa De Prestación De Servicios Que Inclusive Les Darán Las Oportunidades Para Una Mejor Capacitación Y Para Que Puedan Convertirse En Profesionales Si Si Importantísimo El Bilingüismo Pero A ver Citemos Por E El Mapa Geopolítico Mundial Y Usted Conoce Bien La China Esto Es Curioso Un Gobierno Socialista Comunista Pero Del Libre Mercado Del Libre Mercado Y Cada Vez Lo Abren Más Y Ya Demográficamente Se Dieron Cuenta Que Neitan Más Chinos Entonces Ya Abrieron La Posibilidad De Natalidad De Que Haya Un Chino Más Fuera De Los Dos Entonces Nosotros La La Pregunta Es Esta En Ese Cluster De Conocimiento Las Universidades Están Dando El Viraje El A A Las Necesidades De Este Mundo Contemporáneo Y Especialmente Si Seguimos Hablando Del Mar Pacífico Porque Yo Creo Que No Solamente Son Egresados De Educación Superior Sino Que Neitamos Tecnólogos De Acuerdo Hay ese Ajuste Académico Yo Siento Que Si Lo Estamos Yo Percibo Que Si Se Está Dando Ese Ajuste Es Más Recientemente Estuve Conversando Con Uno De Los Rectores De Las Principales Universidades De Cali Porque Estamos Interesados En A partir De Esas Tendencias Porque Dentro De Nuestra Gestión De Promoción De Inversión Tenemos Que Ser Muy Agudos Con Nuestros Sistemas De Información Con La Inteligencia De Mercados Con Información Comercial Nosotros Nos Estamos Dando Cuenta Que Hay Una Oportunidad Muy Grande Para Traer Inversión Extranjera Para El Desarrollo De Estudios Clínicos Y Cuando Nos Sentamos A Hablar Con Estos Rectores Nos Dimos Cuenta Que Los Rectores También Están Apostando Al Tema De Estudios Clínicos Porque Se Dan Cuenta De Ese Ecosistema Que De Alguna Manera Se Está Gestando No Necesariamente De Manera Espontánea Pero Tenemos Unas Grandes Universidades Con Facultades De Medicina Tenemos Dos De Las Mejores Clínicas De Toda América Latina Del Top 10 Tenemos Dos Que Están En Cali Y Tenemos Por Supuesto Un Grupo De Empresas Farmacéuticas Entonces Todo Eso Permite Que Exista Un Ecosistema Para Que Llegue A Ese Ecosistema A Sofisticarlo Más Un Sector Como El De Estudios Clínicos Y Si Tenemos Para Poner Más En Conocimiento De Nuestra Comunidad De Corazón Pacífico Podemos Hablar De Tecno Químicas Y Podemos Hablar De Un Reconocimiento Que Ha Obtenido Hace Poco CMI Centro Medic Manaco Con John Commission International Una De Las Entidades Que Tiene Una Experiencia Amplísima En Medir Precisamente Esa Calidad Esos Centros De Atención Y Sobre Todo Esa Esa Responsabilidad Al Paciente Obteniendo El Escudo Dorado Maravilloso Si Si Ha sido Bueno Como no Preguntarle Para Ir Concluyendo Nuestra Charla Hoy Sobre El Pacífico Todo Optimista Como Debe Ser Hay Cosas Por Hacer Pero Se Están Haciendo De La Cumbre De La Cumbre Del Pacífico Bueno Yo Soy Un Gran Comparto Ese Entusiasmo Y ese Optimismo Contigo Jairo La Cumbre Ya Estamos A 15 Días De Dar Arranque A la Cumbre De la Alianza Del Pacífico La Alianza Del Pacífico Sin Duda Hoy En Día Ha Sorprendido A Todo El Mundo Por Esa Vitalidad Por La Consecución De Esos Logros Que Ha Tenido Con Tan Poco Tiempo Y Es Así Como El 29 Y El 30 De Junio Se Van A Reunir Nuevamente Los No Solamente Los Presidentes Y Los Ministros Sino Los Empresarios Que Hacen Parte Alianza Del Pacífico Para Seguir Impulsando Y Seguir Identificando Que Más Acciones Se Desarrollan Para Facilitar Esa Integración Económica Hoy En Día Entre Los Países Miembros De La Cumbre Del Pacífico De La Alianza Del Pacífico Ya Se Pueden Transar El 93% De Todos Los Bienes Y Servicios Que Se En Cuentran Dentro Del Código Arancelario Es Es decir Hoy En Día El Tamaño De Mercado De Una Empresa Colombiana Ya No Son 48 Millones De Habitantes Hoy En Día El Tamaño Del Mercado Para El 93% De Universo Arancelario Son 220 Millones De Habitantes De Consumidores Perdón Alejandro Se Desarrollando Esa Integración Por Un Lado En Esa Movilidad Tanto Académica Como De Los Movilidad Laboral En Mirar De Qué Manera Se Integran Esos Esa Seguridad Social De Los Diferentes Países Para Que Tú Como Colombiano Puedas Ir A Trabajar A México A Perú Y Chile Y Poder Seguir Cotizando Para Tu Seguridad Social Para Tu Pensión Para Es Un Topa Treinta Años Poder Llevar A Cabo Esos Grandes Hitos Pues Nosotros En La Alianza Del Pacífico Lo Hemos Hecho En Cinco Años Entonces Es Es Grandioso Pues Es Tal La Importancia De La Alianza Del Pacífico En Buena Hora Que Ya Hay Lista De Espera Hay Lista De Espera Es Que No Solamente Hay Lista De Espera Somos Cuatro Los Países Que Hacemos Parte De La Alianza Del Pacífico Y Tenemos 50 Países Que Están Como Observadores Porque Les Seduce Y Les Interesa Mucho Lo Que Hemos Alcanzado Y Tenemos Dos Países Que Son Panamá Y Costa Rica Que Están Atentos A Ver En Que Momento Van A Poder Entrar Entonces Eso Es Muy Interesante Pero Un Dato Adicional Que A Veces No Es Percibido Por La El Racional De La Creación De La Alianza Del Pacífico Era Integrar A Estos Cuatro Países Con Asia Porque Como Lo Comenté Anteriormente Chile Y Perú Nos Lleva Muchos Años De Ventaja En Ese Relacionamiento Con Asia Pero Lo Que Ellos Se Dieron Cuenta Y Que Nosotros Estabamos Ahí En Coche Porque No Tuvimos Que Pasar Tanto Tiempo Para Que Ellos Nos Explicaran La Situación Es Que Ellos Por Si Solos De Pronto Son Muy Pequeños Para El Desarrollo Y El Poder De Negociación Que Tiene Se Requieren Una Mesa Con Japón Con China Con Corea Con Indonesia Si Pero También Allí Nos Ha Llevado Una Diferencia En Crecimiento Chile Y Perú Siempre Han Crecido Más Que Colombia Así Es Y La Ventaja En lo Que Busca La Alianza Del Pacífico Es Como Unidos Como Decía La Presidenta Michelle Bachelet Separados Podemos Caminar Un Poco Más Rápido Pero Unidos Podemos Llegar Más Lejos Bueno Doctor Alejandro Osa Muchísimas Gracias Por Esta Charla Cuente Con Esta Vitrina Con Este Medio Con Esta Multimedia Con Este Corazón Pacífico Desarrollo Humano Y Centro De Pensamiento Sobre El Pacífico Porque Estamos Haciendo Un Backup Muy Completo De Todos Los Actores De Esta Sociedad Para Que Nos Digan Cómo Ven El Pacífico Maravilloso Pues Mira Usted va a estar Participando Ahora Aquí Vamos a Tener Su Pensamiento Sobre El Pacífico No Cuenten Conmigo Para Todos Estos Espacios Soy Un Gran Promotor Pero Sobre Todo Entusiasta No Solamente El Pacífico Sino El Momento Que Estamos Viviendo En El Valle Del Cauca Y En Colombia Un Último Mensaje Sería Que A pesar De Esa Sensación Que Vemos En Los Medios De Que Hay Una Desaceleración Lo Cierto Es Que Desde Mi Escritorio Desde El Oficio Que Que Desarrollamos Nosotros Estamos Percibiendo Todo Lo Contrario Es Increíble Ver El Interés Que Hay Por Invertir En El Valle Del Cauca Al 31 De Mayo De Este Año Llevábamos Ya 11 Proyectos De Inversión En Proceso De Instalación En El Valle del Cauca Más De 110 Millones De Dólares Y Alrededor De 1400 Nuevos Empleos Formales Y De Gran Valor Para Todos Los Valle Caucanos Entonces Sin Duda También Hay Razones Por Supuesto Para Ver El Punto Negro En El Gran Lienzo Blanco Pero También Hay Muchas Más Razones Para Preocuparnos También De Ver Ese Gran Lienzo Blanco Que Tenemos Para Para Pintar Y Para Construir Ese Futuro Que Queremos Desarrollar Para Nosotros Mismos Nuestras Familias Y Nuestra Región ¿Cree Usted Que En Este Momento Conjuntural Político China Volverá A Crecer Al 10 Y Teniendo En Cuenta Que Trump Ha Llegado Con Un Proteccionismo Pues Que En Estos Momentos No Va Proteccionismo Yo creo Que Uno Se Tiene Que Abrir Esto Es Controlada Y Gesticulada Y Armonizada Pues Por El Gobierno Porque El 10% Era Demasiado Rápido Para 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 Un País Como China Ellos Se Sienten Cómodo En El 6% Pero Es Que El 6% De 1300 Millones De Habitantes Es Mucho Es Mucho Es Mucho Doctor Alejandro Osa Permítame Hacerle Una Propuesta Aquí En Vivo En Corazón Pacífico En Toda La Multimedia Usted Por Favor Nos Opina En Esos Dos Tres Días De La Cumbre De Cómo Va La Cumbre Lo Hacemos En Algún Medio En Su Teléfono Lo Grabamos Y Lo Pasamos Por Acá Por Supuesto Cuenta Con Eso Un Gusto Mucha Exima Gracias Bueno Desarrollo Humano Corazón Pacífico Estas Son Las Noticias Y Las Charlas Que Nos Gusta Tener Para Toda La Comunidad Del Occidente Del País Para Toda La Comunidad Valle Oye Valle Caucana Marillense Chocuana Todos Y Mirando Hacia Hacia El Pacífico Sembremos Amor En Todas Nuestras Acciones Sembremos Amor En El Trabajo Sembremos Amor Aquí En La Calle En El Mío Sembremos Amor En El Transporte Sembremos Amor En El Hogar Sembremos Sembremos Amor En Todas Nuestras Acciones Sembremos Amor Si Sembramos Amor Todos Los Días En Todo Momento Ustedes Se Imaginan Como Se Herida La Cosecha Ya Volvemos En Un Momento